Construyendo Ciudad Bogotá, región, recorrido en la Asamblea de Cundinamarca, Nancy Patricia Gutiérrez, diputada, Centro Democrático. Diputada Melena, saludala, ¿cómo me le va? Gracias, estamos terminando una reunión aquí en el IDECUT con las personas encargadas de Patrimonio Histórico y Cultural, revisando el proyecto de la Plaza Mercado de Girardot. Este es un patrimonio cultural de la nación que lo construyó Leopoldo Rotter hace cerca de 70, 80 años y que hoy en día ya hay un compromiso del propio gobernador, del alcalde y obviamente de todas las fuerzas vivas de la ciudad para restaurar esa plaza de mercado. Es una obra de gran impacto porque justamente cuando se generó la construcción de la plaza buscaba ser un centro de integración regional en todo el Alto Magdalena, inclusive los departamentos de Cundinamarca y del Tolima. ¿Para cuándo será este tema, justamente esta conservación? ¿Qué le dijo el IDECUT? ¿Hay fecha, diputada? Bueno, esto es un trabajo que llevamos desde hace 20 años cuando se inició la decisión de hacer un plan de manejo especial del Ministerio de Cultura. Esa construcción de ese plan duró cerca de cinco años. Finalmente fue aprobado por el Ministerio. Luego se consiguieron los recursos para los estudios y diseños ya de la obra como tal, que se llevó pues fue desde el año 21, estamos en el 24, o sea lleva tres años de elaboración de esos estudios. Ya hay diseños, está faltando la aprobación de parte del Ministerio de Cultura y esperamos que en este año 24 queden apropiados los recursos para iniciar el proyecto. Y de complemento de Plaza de Mercado, Vitor Julián Sánchez Perico, alcalde de Soacha, dice que va a retomar la Plaza de Mercado y volverla al sitio donde la sacó anteriormente Juan Carlos Alderriaga, alcalde de Soacha. Y además en el parque principal también hay una solicitud de lo que son los toldos de venta de las almohábanas, porque allí no se le hizo la restauración a este sector y bueno ya hay una petición y también hay que tenerla en cuenta, además de la Plaza de Mercado, todo lo que es el parque principal de Soacha, porque recordemos que las almohábanas y las garullas finalmente son parte del patrimonio de Soacha. Y de cierre, la semana anterior estuvieron con ASOMU, la Asociación de Mujeres de Cundinamarca, las mujeres empoderadas, aportando el plan de desarrollo del departamento. Sí, muy importante, las diferentes organizaciones y las plataformas de mujeres en Cundinamarca, trabajamos con la secretaria de la mujer, con el gobernador y obviamente las diputadas, inclusive estuvieron también presentes los diputados allí para efectos de poder tener una visión sobre la política de inclusión de la mujer en todos los programas y el desarrollo de Cundinamarca. Diputada, ¿un mensaje? Bueno, mi saludo y aquí trabajando por Cundinamarca es parte de la labor que hace un diputado o una diputada.